ASPAEN y el Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana nos unimos para servir mejor a las familias. Desde ahora, cada familia de nuestra red podrá recibir asesoría familiar virtual a través del Instituto de la Familia, con un costo preferencial. Queremos ayudarlos a fortalecer sus vínculos familiares y brindarles herramientas para resolver situaciones difíciles. Con el apoyo del asesor profesional y guardando una estricta confidencialidad, se logra identificar la situación que están viviendo y se proponen acciones para prevenir y solucionar cualquier dificultad dentro del núcleo familiar. Si estás pasando por un momento difícil o crees que de la mano de un asesor de familia pueden solucionar alguna situación particular o afrontar mejor el ciclo de vida por el que se encuentran, contacta al director de formación y familia de tu colegio o preescolar y programa una cita. En ASPAEN vivimos en sintonía con nuestras familias, con el fin de fortalecer el matrimonio, base de nuestra promesa educativa, que busca ayudarnos a crecer como personas. Entendiendo siempre que el diálogo y la voluntad de las personas son soluciones para vencer cualquier dificultad.